Para la organización 310 y el famoso Tiger con César Juárez Blanche y su amor Diana Ángel Kaki, chicas, y de fresa Vamos a bailar jóvenes Soliteros en Movimiento TV Cookies Desde Toluca salimos de escalar, llegamos Nenés de la 28 Contigo César Ya nos reportamos Chucho Piz Vale, Tara Calabre Benito Todos los chicos para nada más chichas Lupe Alex, fresa, debe ser la Tania Aquí estrella Luz Soluca, más de arreglo Don Lucas, Lulú, te quiero, te amo, co No te traje una banda No la pude hacer Y esto es Te traje a mi banda, la puedas conocer, único forever César Juárez Rattón, Greña, Barrio, Cela, Chuy, Marcos, Monti, Chachalaco Bailelo Desconocidos 13, Sacadrán y Sub-13 El famoso Rattón Vamos en Tungapé Magna María de Hidalgo Oso Drumbi La bella Puxi que no baila Sexy Magna Mera, Salto a nivel México, USA No es un gravel, una rosa Quiero que saludes a la niña más hermosa Mari, guapiasa Calaca, Manzaloco Sanacruz, Popocito Magna Mera de Corazón Juanito, Gul, Lucho, Chita, Bicha Zorro Adriana, qué ojeito Flex, Chup, Sexy, Mandameda Manguapagos De la Colonia Diva, Sexy Juni, Suri, Fresa Sonido, Panamá Tú eres el mejor A reportar, fantástico Trejo, Chucho, Memela Lalo, de la 21 Te acalco Todos los reyes de la noche Los margotes Malditos ceros Piernas, tochos, morochos La de Lulgo Una bocina, un cable en verde Siguiendo al bandama inalcanzable El Llenes Allá en California Memo Angie, Diego Frida HPC Coreano Mi niña bonita, Yashi Zapa, Amos, Amos Coca, Checolina, Angi, Garis, Poison Todas las chicas super gallo Chamagos de la plazuela Malditos de la hoja, Pikachu Berito Minor, Calaca, Manzaloco Y esto es Para que los Acá los solecitos Jorge Y a mí les aniversario Para Fabi, HDS Baile Reyes, les saludo Morros, Winan, Wichito Bix Esa Claudia y Rolas Todas las aviesos Locos 13 Empezábamos en la calle Fumando motas Vimos su señal Se creó caer Todas las flotas Colombia Piquechutri Papotes Chivo Cuarte Mamá Lupillo Yona Inquieto Zambite Bolvorín Dania Gorilla Chava Oquito Publicidad Gaste Mercado Morelos Alto Nivel Sexy Pandas Mera Katy Sofía Daniela Yanet Norma Johanna Solidera Pandas Mera Gracias Mandama Furia Letal Diego Fragoso Maringarreño Rubles Navadilla Matito Morrison Zambachito Baby Marquez Diego Escanaloso 13 Toluca Lunes Estrella Niñas BDO Todos Los Estables La Mota Para Mubar La Leña Para Quemar Siempre Te vamos A Apoyar Primo Fan Ro Rock Rock and Rock and Roll Y Estas Dos Pequeñas Alexa Agilera Los Camin Lunes A